Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al viernes 8 de septiembre de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma Si creen que Marcelo Ebrard ya aventó la toalla, están muy equivocados El todavía morenista ha estado teniendo reuniones desde el miércoles con sus diferentes equipos de asesores, colaboradores y simpatizantes Hoy mismo seguirá afinando su estrategia No más que hasta ahora nadie sabe realmente qué planea el excanciller De lo que no hay duda es que la ruptura con Morena es total Tanto de su lado como de la propia 4T Ha sido muy notorio que Claudia Sheinbaum se niega por completo a buscar una reconciliación con él Ha dicho que las puertas están abiertas, que le tiende la mano Pero de buscarlo o de intentar un diálogo o por lo menos un acercamiento con Ebrard Nada El punto es que, desde que inició la contienda morenista Marcelo estuvo insistiendo en la falta de equidad y en la denuncia de irregularidades Mismas que fue documentado y acumulando ¿Qué hará con todas esas pruebas? Es un misterio Pero evidentemente tiene suficiente material para darles una buena exhibida a los morenistas Por lo pronto, resulta curioso que será hasta el lunes cuando revele sus planes Justo cuando AMLO estará fuera del país Pues se va a una gira por Sudamérica El que trae una intensa y costosa campaña de autopromoación en redes sociales Es el gobernador Samuel García Y se supone que la paga de su bolsa Pero no deja de llamar la atención que cada vez le sale más caro Tan solo en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre El mandatario de Nuevo León sacó de sus cuentas personales 1.2 millones Para apagar toda esta propaganda en la que aparece junto con su esposa Mariana Rodríguez A eso hay que sumar la publicidad mega exagerada que el Estado contrató Con el sitio de chismes Badabun Para exaltar la figura de Samuel Y que por cierto parece entremezclada entre videos como El lugar más embrujado de México Y los calzones más cómodos del mundo Arrancan En la Ciudad de México se soltaron en cascada los destapes morenistas Luego de que Omar García Harfuch dijo Voy Clara Brugada anunció que pedirá licencia como alcaldesa de Iztapalapa Y hasta Ricardo Monreal confirmó Que ahora buscará ser corcholata capitalina Por lo pronto el titular de seguridad pública Dejaría el cargo entre hoy y mañana Pues el límite legal es el domingo próximo Que inicia formalmente el proceso electoral de 2024 Finalmente Andrés Manuel López Obrador Le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum Porque claro el liderazgo No reside en la experiencia El conocimiento O los ideales Sino en contar con un palo adornado Ojalá que sea como una varita mágica De Harry Potter Porque no será fácil arreglar El tiradero Que dejará este gobierno Bajo reserva Que se publica En el periódico El Universal Alito El Todas Mías Nos cuentan que el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Se ganó a pulso el mote Que le pusieron en la sede del tricolor en Insurgentes El Todas Mías No conforme con ser presidente del partido Diputado federal Presidente de la conferencia permanente De partidos políticos de América Latina Y el Caribe Copal Y presidente de la comisión de gobernación En San Lázaro Don Alito rindió protesta ayer Como representante suplente del PRI Antel INE Nos recuerdan que Había pedido ser presidente De la mesa directiva de la Cámara de Diputados Pero como él no es muy ambicioso Vulgar de última hora Lo rechazó Y le dejó el paso A su compañera Marcela Guerra En los hechos nos hacen ver El suplente suele ser el que va A las sesiones más importantes Eso sí El señor de las múltiples cargos Ya anda tras otro Una senaduría para 2024 En puerta la extradición de Ovidio La Secretaría de Relaciones Exteriores Solo espera la luz verde presidencial Para autorizar la extradición a Estados Unidos De Ovidio Guzmán López El ratón Cabecilla de los chapitos Del cártel de Sinaloa Y protagonista Del famoso culiacanazo de 2019 Mientras eso ocurre Nos recuerdan Sigue corriendo el plazo De 20 días Que tiene la dependencia Para comunicar oficialmente Su decisión Tras emitir su opinión favorable Un juez federal Solicitó a la Cancillería Resolver La agencia antidrogas De Estados Unidos Espera con ansia La llegada del hombre A quien culpa De la muerte De más de 100 mil estadounidenses Al año Por consumo de fentanilo Que trafica Que trafica Su organización Criminal Parece que se acabaron Los abrazos Al menos Para el ratón Marcelo No será independiente No es que El Descanciller Marcelo Ebrard Vaya a aceptar Los resultados Del proceso interno De Morena Y disciplinarse Es que el plazo legal Para el registro Anteline De aspirantes A una candidatura independiente Venció anoche En el último minuto Del 7 de septiembre Si decide Seguir buscando La presidencia De la república Como ha declarado Don Marcelo Tendrá que conseguir Un partido Que lo postule Porque La ventana independiente Se cerró No es que tenga Muchas opciones Además de El partido naranja En el que Se le ha complicado Seriamente El control interno Al líder nacional Dante Delgado ¿Será que Don Marcelo Logre no dar Por cancelado Su sueño presidencial? Presupuesto Ad hoc Para el 24 Un día Antes de enviar El proyecto De presupuesto Del ejecutivo Para 2024 El presidente Andrés Manuel López Obrador Adelantó Que vienen aumentos En todo lo que Tiene que ver Con la política De bienestar Incrementos Salariales Para trabajadores Al servicio Del estado Sobre todo A maestros E integrantes Del sector salud Y un alza De 25% A las pensiones De adultos mayores Seguramente Nada Tiene que ver El tándem De aumentos Con el proceso Electoral Del próximo año Para elegir presidente Y renovar Las dos cámaras Del congreso Nueve gobernaturas E infinidad De alcaldías No es lo mismo La pobreza Franciscana Que la pobreza De campaña Rostros puntuales Por Antonio Huerta Gutiérrez Que se publica En el diario puntual A menos de nueve meses De las elecciones Presidenciales Se manejan Muchos escenarios A la distancia Todas las encuestas De mayor credibilidad Otorgan a la 4T Una amplia ventaja Sobre el Frente Amplio Por México De casi 2 a 1 Y también a la distancia No existen indicadores En el sentido De que la popularidad Y fuerza de López Obrador Baje de aquí Al próximo 2 de junio Por el contrario La aceptación Del presidente Podría subir Al 70% Al tiempo Sacafuntas Que se publica En el Heraldo De México Conjuran Desbandada Quedó conjurada Nos dicen Una desbandada De morenistas Que apoyaban A Marcelo Ebrard En la contienda Por la candidatura Presidencial Tras el reconocimiento Del presidente López Obrador Al proceso Que definió A Claudia Sheinbaum Como su heredera Varios integrantes Del bloque Del ex canciller Reiteraron Que no se irán De Morena Pues son más Obradoristas Que Ebrardistas Y los resultados De las encuestas Fueron contundentes Mancera No cede No solo en Morena Hay un rebelde Que se niega A reconocer Su candidata Ganadora También en el FAM Se coesen Abas Miguel Ángel Mancera Insiste En la impugnación Contra el proceso Que ganó Xochitl Galvez El dirigente Del PRD Jesús Zambrano Intenta convencerlo De retirar el recurso Y sumarse al frente Con su 5.8% Va por la Ciudad de México Tras quedar En el lugar 6 de 6 En la contienda Por la candidatura Presidencial De Morena El senador Con licencia Ricardo Monreal Ahora se apuntó Para la nominación A jefe de gobierno Sin embargo Su promedio En las encuestas Fue de apenas 5.86% De las preferencias Lo que complica Su nueva aspiración Harfush Los trae Con el pendiente Mucho se ha especulado Sobre un eventual Renuncia De Omar García Harfush A la Secretaría De Seguridad De la Ciudad de México Para buscar La candidatura A jefe de gobierno Sobre todo Después de que La alcaldesa En Instapalapa Clara Brugada Anunció su interés Por esa postulación El funcionario Capitalino Tiene hasta el sábado Para informar Si compite O no Bárcena Sandoval Y Ojeda La comitiva Con una comitiva De solo Tres secretarios De estado Hoy el presidente López Obrador Parte rumbo A Colombia Para participar En un foro Sobre drogas El reducido equipo Que lo acompaña Está integrado Por la canciller Alicia Bárcena Y los titulares De la Sedena Y la Marina Luis Crescencio Sandoval Y Rafael Ojeda Viajan En un avión Del ejército El caballito Que se publica En el periódico El Universal ¿Prepara García Harfuch Su relevo? Nos cuentan Que en las instalaciones De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Fue convocada Una reunión urgente Entre los mandos Policíacos Y el jefe De la policía Capitalina Omar García Harfuch Y empezaron A surgir versiones De que Se está preparando El posible relevo De Don Omar Si es que decide Contender Por la candidatura De la Ciudad de México Y separarse Del cargo Se baraja El nombre De Francisco Javier Montaño Actual Subsecretario De Tránsito De la Dependencia Local Si es que Nos recuerdan Que si Don Omar Quiere competir Al ser un mando Policíaco Deberá Separarse Del cargo Antes de que Inicie el año Electoral Según Establece La Constitución Política De la Ciudad de México El año electoral En la Ciudad de México Inicia el próximo domingo Aunque Hay otras voces Que indican Que podría Pegarse A otro inciso De la Carta Magna Y separarse 180 días Antes de la elección Con calma Pero seguros Dicen En la Alianza Opositora De la Ciudad De México Luego de que Las corcholatas De Morena Han empezado A levantar La mano Y con ello A arrancar El proceso interno Para buscar La candidatura A la Ciudad De México Nos aseguran Que en la Alianza Opositora Integrada por Del PAN PRI PRD La situación Va bien Y no quieren Que les agarren Las prisas Nos detallan Que siguen Las negociaciones Entre los líderes Locales El panista Andrés Ataide La PRDista Nora Arias Y el priista Israel Betanzos Para elegir El método De selección Del candidato Y pese A las presiones De sacarlo Nos afirman Quieren seguir Avanzando Quirúrgicamente En el acuerdo Porque No quieren Ningún riesgo En el proceso Y mucho menos Exponer A los aspirantes Sobre todo Porque en dos días Arranca el año Electoral Eso sí Los priistas Dicen que Si al PAN Le tocó La candidatura Presidencial Al tricolor Le corresponde El de la Ciudad De México Aplazan Una semana El informe De Batres Nos platican Que ayer Los integrantes De la Junta De Coordinación Política Cuya presidenta Es la líder De los diputados Morenistas Marta Ávila Acordaron Aplazar Una semana El informe Que dará El jefe De gobierno Martí Batres Ante el Congreso Capitalino Por motivos Del quinto Año de gobierno Del sexenio actual De tal suerte Que ya no será El viernes 29 de septiembre Como se lo habíamos comentado En este espacio Si no Será una semana después El viernes 6 de octubre El ajuste se informó Al pleno De los legisladores Muchos de los cuales Nos dicen Se quedaron Con cara De sorpresa Pues no Entendieron Los motivos Del cambio Línea 13 Que se publica En el periódico Contraréplica Nuevo proceso Si las cosas Caminan Como Lo habían Planeado Este viernes El secretario De seguridad De la Ciudad De México Omar García Garfuch Presentará Su renuncia Al cargo Para dedicarse De tiempo Completo A obtener La coordinación De Morena En la capital Del país Y eventualmente Ser el candidato A la jefatura De gobierno De la ciudad Su salida Coincide Con el reconocimiento De la política De seguridad En la capital Del país Por parte Del embajador De los Estados Unidos Ken Salazar Durante su visita Al jefe De gobierno Marty Batres Fue desde La mañana Del 20 de julio Cuando García Garfuch Tomó la determinación De participar En el proceso Interno De Morena Después del primer Informe de actividades Del nuevo jefe De gobierno Cuando comenzó A pedirle A sus cercanos Que le ayudaran A preparar Ese camino Ya veremos Cómo se construye Esta historia Oportunidad Para el Congreso De la ciudad La oportunidad De actualizar Sus manuales Representa No sólo Armonizar Sus actividades Propias De un órgano Legislativo Que dejó De ser Una asamblea Para convertirse En un verdadero Congreso local Es también La ocasión Para arreglar Problemas administrativos Generados Por conflictos Políticos De otras Legislaturas Por poner un ejemplo Recordemos El pleito Por el canal Del Congreso De la ciudad Entre El entonces Director Ricardo Rocha Con Morena En aquel momento La única salida Que encontraron Las y los diputados Fue la de desaparecer Por un acuerdo De la junta La estructura Y todas las plazas Del canal Aunque La ley establece Claramente Que debe existir Este canal Sobre todo Porque actualmente No se da basto Con el personal Que tiene Y la figura De proveedores No tiene Muy a gusto A las y los Trabajadores Actualizar Recinto El Congreso De la ciudad Solicitó Al INA Actualizar El catálogo Nacional De monumentos Históricos Al hacer La presentación Del dictamen Sobre el punto De acuerdo Presentado Por la diputada Gabriela Salido La diputada Indaly Pardillo Dijo Que existen Inmuebles Catalogados Por el INA Que no han sido Actualizados Desde hace Varios años Entre los que está El recinto Legislativo De Donceles Que sigue Registrado Como Asamblea Legislativa Del Distrito Federal Detalló Que En tanto En la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Como en la Ley Federal Sobre Monumentos Y zonas Arqueológicas Artísticas E históricas Se expresa La responsabilidad Del Estado Y las dependencias De promover Preservar Restaurar Y recuperar Estos espacios Trascendió Que se publica En el periódico Milenio Trascendió Que antes De volver A Palacio Nacional Después Después de entregar El bastón De mando A Claudia Shenbaum En la puerta Del restaurante El Mayor Andrés Manuel López Obrador Conversó Unos Diez Minutos A solas Con la Corcholata Ganadora Al interior De la zona Arqueológica Del Templo Mayor De última hora El mandatario Canceló Cena Y ceremonia Privadas Para el acto Y pidió A los asistentes Bajar a la calle Para hacerlo Ante las cámaras Trascendió Que mientras Pasan Las horas Para conocer Si Omar García Jarpuch Jefe de la Policía Capitalina Se sube A la contienda Por la jefatura De gobierno Bajo las siglas De Morena El zacatecano Ricardo Monreal Ratificó Que si va A ese proceso Y que hará Valer Su 6% Que acumuló En la encuesta De la que salió La corcholata Presidencial El senador Con licencia Ya traía Otro semblante Y hoy Participó En la reunión En la que AMLO Entregó El bastón De mando A Claudia Sheinbaum Trascendió Que cansado De los políticos Y las propuestas De siempre El actor Y empresario Eduardo Verastigui Se lanzó Al INE Para inscribirse Como candidato Presidencial Independiente Cobijado Por las buenas Vibras De algunos De sus Promotores Como Los Bolsonaro Y el propio Donald Trump Quienes lo destaparon Meses atrás Y como Él traerá El cambio Porque México No anda bien Y menos Con candidatas Que son lo mismo Aunque se vistan Diferente Deslizó Su gran idea Prohibir la muerte Que en su concepto Es combatir El aborto Ah bueno Trascendió Que el embajador De Estados Unidos En México Quien Salazar Se reunió Con los integrantes De la Junta De Coordinación Política Del Senado Donde hablaron De temas Como El migratorio La implementación Del T-Mex Y la posibilidad De llevar a cabo Una reunión Interparlamentaria Todo durante La visita De cortesía Que hizo Para celebrar Los 200 años De relaciones Diplomáticas Entre ambos Países En Washington Sin embargo Reprochaban Al mismo tiempo Desde el Departamento De Estado La falta De voluntad De su vecino En la lucha Contra el fentanilo Kiosco Que se publica En el periódico El Universal Tambores De guerra En Tabasco Desde Tabasco Nos comentan Que la arena Política Morenista En la tierra Presidencial Podría complicarse Más de lo esperado Por una parte Nos cuentan Que desde ayer Con el triunfo De Claudio Sheinbaum Como Coordinadora Nacional De los Comités De la Defensa De la Transformación En el equipo Del ex titular De Fonatur Ya aspirante A gobernador En 2024 Javier May Ya se sienten Candidatos A alcaldes Y diputados Pero Porque siempre Hay un pero Habrá que negociar Con el ex gobernador Adán Augusto López Hernández Y su gente Que nos aseguran Después del descalabro En la encuesta De las corcholatas De Morena No buscan Quien se las hizo Sino Donde se la van a cobrar Y todo indica Que irán A recuperar Posiciones Caiga Quien caiga Se sienten Aires De guerra En el Edén Acusan Moches En Nayarit Quien está Bajo la lupa Nos dicen Es la Administración De la alcaldesa De Bahía De Banderas Nayarit Mirta Villalbazo Amaya De Morena Cuyo Ayuntamiento Es señalado Por empresarios Quienes aseguran Que les exigen Moches De entre 3 millones Y 4 millones De pesos Para permitir La construcción De hoteles Ante esto Nos indican El gobernador Miguel Ángel Navarro De Morena También Ya dijo Que irá Personalmente Con los empresarios A hacer los trámites Para ver Si a él También le cobran Por lo que Doña Marta Salió a decir Que está abierta Una auditoría Pero que no se olviden De dar seguimiento A las anomalías De administraciones Anteriores Exhiben austeridad De diputada Desde Veracruz Nos cuentan Que quien se llevó Tremenda exhibida Fue nada más Y nada menos Que la presidenta Del Congreso Del Estado Margarita Corro Mendoza De Morena Resulta Nos comentan Que doña Margarita Gana más Que el gobernador Cuiclago García Jiménez También de Morena Y hasta que El propio presidente Luis Manuel López Obrador No señalan Con documentos En mano Medios locales Han exhibido Que doña Margarita Percibe un salario De 58 mil Pesos mensuales Más de 40 mil Por concepto De subsidio legislativo Y otros 100 mil Por gestoría Y desarrollo De actividades legislativas Para un total De 198 mil pesos Que bonita es la Uteridad En casa del vecino Confidencial Que se publica En el periódico El financiero Los 300 Los 300 y las ausencias En la tradicional Comida de los 300 Que en realidad Son poco más de mil Organizada por la revista Líderes La nota fue la presencia De la reciente Nombrada coordinadora Del frente opositor Xochitl Galvez Los organizadores Desde luego Señalaron que Fue convocada También la doctora Claudia Sheinbaum Quien se disculpó Mandando un saludo A todos los asistentes A diferencia De otros años En los que hubo Una presencia visible De funcionarios públicos Y líderes de Morena Se notó Una ausencia completa Es explicable Que Claudia Ande en este momento En otros menesteres Pero son audiencias Que deberá Lanzarse a conquistar También Si quiere Afianzar su ventaja Intriga Xochitl Postura de Samuel Por cierto Que también Para los naranjas Tuvo La abanderada Del frente amplio Pues bromeó Con la posibilidad De que El ex canciller Ebrard Emigre a MC Yo no sé Qué vaya a decir Samuel García Él era el bueno Dijo Con una sonrisa Al ser cuestionada Si el frustrado Aspirante Morenista Podría dividir Más el Voto de la oposición Aclaró que Hay que esperar Pues está todo Muy enredado Comienza el recelo Entre los naranjas Y mientras se desenreda La madeja Y se concreta O no Una acogida Marcelo Ebrard En las filas Emesistas La que ya salió A respingar Ante esa posibilidad Es la senadora Indira Kempis ¿Que quién es ella? Ah Pues la única mujer Hasta el momento Que ha alzado La mano en MC Para ser precandidata Para ser precandidata Presidencial Si Noroña Pudo Ha de pensar Todas las aspiraciones Son válidas Pero Que quede claro Si le entregan La candidatura Presidencial En automático Ebrard En MC Será evidencia Del pacto Con el oficialismo Punto Solo le faltó Rematar Con un ¿Me estás oyendo Dante? Alito va por todas Como presidente Nacional del PRI Alejandro Moreno No logró convencer Para ser el candidato A la presidencia De la república Luego intentó Sin éxito Ser el presidente De la cámara De diputados Pero ayer Se le hizo Y será Representante De su partido Ante el INE El diputado federal Rindió protesta Como representante Del poder legislativo De su partido Ante el Consejo General Del Instituto Monreal Confirma Va por la Ciudad de México A pesar de haber Quedado en los Últimos lugares En las encuestas De Morena Para definir Candidato presidencial El zacatecano Ricardo Monreal Confirmó Lo que era Un secreto A voces Va por la Candidatura guinda Al gobierno Capitalino Cierro esta página Y comienzo Otra Que en los Próximos días Estará Realizándose Para participar En el proceso Interno De la jefatura De gobierno Si es que Las condiciones Se dan No soy un ambicioso Vulgar Entiendo Cómo están Las circunstancias Pero creo Sinceramente Que debemos Continuar luchando Dijo con José Cárdenas En Radio Fórmula Esas circunstancias Que dicen Atender Serán Los primeros lugares En las encuestas Que tiene Clara Abrogada Yomar García Garfuch Verástegui Como independiente Y si Marcelo No se animó Para ir Por la vía Independiente El que Si acudió Al INE A manifestar Su interés De ser Candidato Presidencial Sin partido Es el actor Y productor Eduardo Verástegui Autor De declaraciones Como aquella De El México Han impuesto El aborto O la vida Comienza Desde la concepción El también Ex cantante Goza De la simpatía Nada menos que De Donald Trump Pepe Grillo Que se publica En el periódico La Crónica Clara No esperó más La alcaldesa Dista Palapa Clara Abrogada No esperó más Se separará De su cargo Previa licencia Del Congreso Local Para dedicarse De lleno A sus aspiraciones Para ser Candidata De Morena Para la Jefatura De Gobierno De la Ciudad De México Es una aspirante Natural Dos veces Alcaldesa De Iztapalapa Es líder Reconocida De las bases Morenistas En la ciudad Su licencia Es una medida Vinculada Al triunfo De Claudia Sheinbaum En las encuestas De Morena Para la presidencia La idea Es que Ese proceso El del triunfo De Claudia No habrá No habrá Una rendija Por la que Se cuelen Políticos De grupos Diferentes Para pretender Quedarse Con la candidatura Como sería El caso De Ricardo Monreal Clara Arrancó su actividad Política En la lucha Comunitaria Antes de cumplir Los 20 años Es fundadora De Morena En la capital En su discurso Se lanza Contra Lo que Llama El Prián Pero en realidad Sus primeros adversarios Están en casa Son morenistas De otras corrientes La primera Traerá De La primera Tarea De Clara Es Vencerlos A ellos Adiós Rogando Duró poco El esquema De los políticos De alto nivel Compitiendo Por ser La primer mujer En ser Presidenta De México Ya hay un hombre Tratando de colarse A la boleta El actor Eduardo Verastegui Que tiene el respaldo De grupos Ultraconservadores Dentro Y fuera Del país Verastegui Que tuvo Cierto éxito Como galán De telenovelas Es Ahora Dirigente Del movimiento Católico Viva México Y tiene el respaldo De A la más Conservadora Del partido Republicano De Estados Unidos Ya entregó Sus documentos En el INE Y ahora Tiene 120 días Para conseguir El apoyo Del 1% Del padrón Electoral Repartido En al menos 17 estados ¿Podrá Conseguirlo? Él por lo pronto Asegura Asegura Que busca Ser presidente Por un llamado Divino Por lo pronto Se le ha visto Cerca de personajes Como Steve Bannon Íntimo de Trump Y de Javier Milley El loco político Que puede ser presidente De Argentina No hay que tomarlo A la ligera Marcelo En su laberinto El ex canciller Ebrard Está en una encrucijada Su objetivo final Es aparecer En la boleta De las elecciones Presidenciales De 2024 El problema Es que Hay muchos partidos Pero muy pocos lugares Que además Ya se ocuparon Es relativamente Sencillo Adentrarse En los callejones De la política Pero Muy complicado Encontrar la salida Hay políticos Cuenta la leyenda Que cuando lograron salir Ya nadie Los reconocía Por todos lados Marcelo Escucha cantos De las sirenas Incluso desde Morena Lo invitan A volver Cual hijo pródigo Pero él sabe Que ahí Ya no hay lugar Para él El camino Se enreda Dice que El lunes Se definirá De aquí a lunes Pueden pasar Muchas cosas El muro De contención Que Ante la investida Encabezada Por Ignacio Mier Contra la Suprema Corte De Justicia De la Nación Y el Poder Judicial De la Federación En su conjunto Prohibiendo Los fideicomisos Que actualmente Existen Hay un muro De contención Se trata De que Si Morena Concretara Esta reforma Legal Hay precedentes En los cuales La Suprema Corte De Justicia Ha intervenido Para determinar La eliminación De leyes Que le parecen Violatorias De la autonomía Judicial Este muro Evitará Afectar A 1700 jueces Magistrados Y secretarios Y sus familias Estos fueron Algunos trascendidos Que se publican En algunos diarios De circulación Nacional En la audiosíntesis Informativa De Adrián Ojeda Castilla Correspondiente Al viernes 8 de septiembre De 2023 Tenga usted Un excelente día Estupendo Fin de semana Saludos cordiales De su servidor Adrián Ojeda Castilla Quien lo invita A que nos siga En diferentes Plataformas Para escuchar La audiosíntesis Informativa Como Spotify Amazon Music Player FM iHat Radio Audacity Ghana Boomplay Y Deezer Estupendo Fin de semana La audiosíntesis Informativa La audiosíntesis informativa Fue creada por Adrián Ojeda Román En 1971 Que actualmente Es Que actualmente es